Carlos Pareja Llanuzeli acudió hoy a la Fiscalía de Cotopaxi para rendir su versión como parte del acuerdo de cooperación eficaz al que llegó con la Fiscalía. El exministro de Hidrocarburos guarda prisión en la cárcel de La Tacunga, como nos cuenta nuestro corresponsal Patricio Viera. Custodiado por la policía y esposado, así llegó el exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Llanuzeli, esta mañana a la Fiscalía de la provincia de Cotopaxi, ubicada en La Tacunga. El fiscal de la unidad de indagaciones previas, Fabián Salazar, viajó desde Quito para tomarle la versión. Estamos con el acuerdo de cooperación eficaz, por lo tanto la reserva se mantiene. El fiscal Salazar informó además que la diligencia concluirá este miércoles, pero anticipó que no se podrá conocer detalles. Este tipo de actos se llevan la reserva incluso hasta el juicio. Carlos Pareja Llanuzeli guarda prisión en la cárcel regional de La Tacunga. Ya tiene dos sentencias por la red de corrupción descubierta en Petroecuador. Fue condenado a cinco años por cohecho y a seis años por el delito de asociación ilícita. El abogado defensor de Pareja no dio declaraciones y señaló que lo hará cuando concluya la diligencia.